Hoy os muestro cuáles son los mejores ataques de vuestros Pokémon de segunda generación Quiero presentaros FlameAccounts.com Una web donde podéis comprar cuentas chetadas a muy buen precio Si compras cualquier cuenta con mi código KBRON2 vas a tener un 30% de descuento en todo Hay muchos tipos de cuentas a escoger desde nivel 25 hasta nivel 37 Los precios son muy asequibles, puedes conseguir cuentas desde tan solo 10 dólares Que vendrían a ser unos 8 euritos, o sea que no está nada mal Por menos de lo que compras incubadoras puedes tener una cuenta bastante chetada Y atentos que gracias a ellos viene sorteito ahora mismo en el canal Sorteito rico, cuenta nivel 30 de Pokémon GO Like, comentar lo que queráis y suscribiros para participar en él ¿Qué pasa KBRONs? Ya estamos aquí en un nuevo vídeo de Pokémon GO En el día de hoy, ¿qué es lo que quiero mostraros? Pues muy fácil, mucha gente me está preguntando KBRON, pero no sé si me ha salido con buenos ataques, si no, si tal Porque claro, esto es de la primera generación, todos lo teníamos muy pero que muy claro Pero de la segunda generación, claro, ha habido muchos cambios, ha habido muchos cambios Incluso con Pokémon de la primera generación Y todos estamos ahí con la duda de, bueno, cómo saber pues si te ha salido con buenos ataques o no Entonces KBRON, si os quiero poner esta página, ¿vale? Esta página web, os la voy a dejar directamente abajo, ¿vale? En la descripción, no me pagan ni nada, ¿vale? No es nada, no, pero la encuentro muy útil, es la que yo uso y entonces os la enseño Aquí por ejemplo tenéis un listado con los mejores movimientos de los Pokémon, ¿vale? Movimientos rápidos, que es el primero que sale, pues os dice del mejor al peor, ¿vale? Va bajando para abajo y va saliendo el peor Y de movimientos principales, que es el ataque, bueno, el segundo que sale, ¿vale? El poderoso, como así decirlo Entonces de movimientos rápidos os dicen, por ejemplo, que el mejor es ala de acero Te dice que tiene 11 de daño, ¿vale? Que es lo que vosotros veis, normalmente se ve el daño Pero aquí te dice el daño por segundo Y lo importante es el daño por segundo El daño que hacemos cada segundo Ala de acero quizá tenga menos daño que cola dragón, por ejemplo Como vemos aquí que es 15 y el otro es 11 Pero cola dragón tarda más en hacer el ataque Entonces tiene mucho más daño por segundo ala de acero Por eso mismo está situado por arriba de él Esa es la explicación básica, ¿vale? De esto, ¿no? A veces vemos ustedes que uno tiene 15 y el otro tiene 10 Y porque el otro es mejor que este Pues esa es la explicación básica Porque se lanza mucho más rápido Es un ataque mucho más rápido Y entonces el daño por segundo que hace ese Pokémon, ese ataque Es superior a otro que tenga más daño Que realmente al ser más lento atacando Pues consigue menos DPS Que es el daño por segundo Como ya bien os estoy comunicando Como podemos ver aquí tenemos de movimientos principales Tenemos que la mejor es Premonición A mí me ha sorprendido, la verdad Después Ventisca Lanza mugre Bueno, ya estáis viendo que aquí sale el listado de todos ¿Vale? Os podéis pasar por el link y mirarlos Básicamente Entonces Me diréis Sí, pero vemos esto Pero nosotros queremos saber a lo mejor de un Pokémon específico Pues no pasa nada Aquí tenéis, por ejemplo Un buscador Y por ejemplo Vamos a buscar Yo que sé Podemos buscar Pues vamos a buscar a Typhloson Por decir O Tiranitar Tiranitar ¿Vale? Vamos a buscar a Tiranitar Y aquí os explica todo Te está diciendo que Ranking por Pokémon Es el tercero de los 251 que hay O sea El tercer mejor Se... Viene ahí Siendo el caso ¿Vale? El tercer mejor Que está muy pero que muy bien Te dice el tipo ¿Vale? Te dice que es de roca siniestra Y te dice que es débil contra todos estos Y te dice que es fuerte contra todos estos Esto también es muy útil saberlo Muchos de vosotros ya lo sabéis ¿Vale? Pero bueno Depende del tipo Pues es fuerte contra una cosa Y débil contra otra Y entonces en gimnasios Pues nos puede ir mejor De una manera o de otra Depende de lo que haya Por ejemplo Entonces Aquí te dice el mejor set de movimientos ¿Vale? Para atacar gimnasios El mejor set es Mordisco y roca afilada Si te sale un tiranitar Con mordisco y roca afilada Tienes un tiranitar Perfecto Para atacar gimnasios En cambio Para dejarlo allí Y que defienda El gimnasio Es mejor tener un tiranitar Con Cola férrea Y triturar Ojo al dato Cambia Ya lo sabéis Ya pasaba en la primera Ya sigue pasando Básicamente Es eso ¿Vale? Tenemos que tener en cuenta Los ataques que nos ha tocado Y dices O sea es que me ha tocado Un tiranitar con cola férrea Y triturar No es bueno en ataques Pues sí que es bueno Es bueno para defensa Que está muy pero que muy bien De todas maneras Si le dais aquí a ver todo Tenéis lo mejor para ataque ¿Vale? Lo mejor para ataque Os está diciendo que el 100% De efectividad Es mejor que tenga Mordisco Y roca firada Y por ejemplo Dices Es que a mi me ha salido Con cola férrea Y llamarada Pues mirad Aquí lo tenéis ¿Vale? Esto es lo único Que te puede salir No te puede salir Nada más No te puede salir Ningún otro movimiento Que no esté aquí En la lista Entonces 83% Bueno Es la peor combinación Pero bueno No es del todo mala ¿Vale? Hay algunos que tienen Esto bastante más bajo Ahora lo veréis Por ejemplo En el tema de defensas En el tema de defensa Por ejemplo Cola férrea y tritural Triturar Es un 100% Y por ejemplo Aquí Mordisco y roca afilada Era el mejor De ataque Pues es el peor En defensa Es un 52% En defensa Y un 100% En ataque O sea Tener en cuenta esto A veces decís No es que me ha salido malo De ataque Ojo Ojo Mirad Mirároslo aquí ¿Vale? Mirároslo en la web Esta o en cualquier web Que os enseñe bien Lo que realmente Los ataques valen ¿Vale? ¿Para qué valen? O sea Yo siempre me pongo Por ejemplo Tiranitar Bueno no porque no lo tengo Pero me pondría por ejemplo Tiranitar Defensa Me sale con cola férrea Y triturar Podría Tiranitar Y una D Al final Para mí Para acordarme De que ese Tiranitar Sin tener que mirarlo Es para defender Mejor que para atacar Si tienes uno de ataque Pues le pongo una A Al final Son cositas que yo voy haciendo ¿Vale? Igual que este Tiranitar Pues yo que sé Podemos buscar cualquier otro Pokémon Por ejemplo Vamos a buscar a Blissey Que a mí me encanta ¿Vale? Vamos a buscar a Blissey Ya la tenemos aquí Por ejemplo Blissey Te puede El mejor set de ataque Destructor y Hiperrayo E Hiperrayo Y de defensa Fijaos De dos tipos Totalmente diferentes ¿Vale? Estamos hablando de un Estos es de tipo normal Y aquí tenemos De tipo Psíquico Y de tipo Hada Entonces Ya estáis viendo Dices Ostras es que me ha tocado Fijaos Fijaos los movimientos Que os estoy diciendo Al cien por cien Este si que cambia un montón ¿Vale? Que te toque destructor O que te toque con cabezazo zen Mirad lo que baja Imaginaos si os toca Con cabezazo zen y psíquico Que creo que es la mía O sea Es un 66% solo Bastante malillo ¿Vale? Cabezazo zen y psíquico En defensa También es bastante mal Y ya os toca Con estos ataques Que son los que me han tocado a mí Pues ojo Ojo que Podéis hacer otro Blissey Tranquilamente Porque el que tenéis No es muy bueno En ataques Puede ser que tenga muchos puntos de combate Puede ser que tenga lo que queráis Pero Ahí Falla un poquito en ataques Entonces Básicamente Esto es lo que os quería Comentar ¿Vale? Os pongo esta web Que ya os digo Que ni me paga ni nada A mí Es la que mejor me va ¿Vale? Es la que mejor me va Para encontrar Pues esto Las cositas que yo tengo dudas Desde aquí Me las solucionan Todas O prácticamente todas ¿Vale? Fijaos en el ranking Blissey está el 13 de 251 Ojo Ojo Y además aquí Creo que tienen en cuenta Hasta los legendarios O sea que A lo mejor Tiranitar es el 3 Pero en realidad Sería el primero De los que hay De los que hay Vamos a mirar Mejores atacantes Por ejemplo Si yo creo que ya lo veréis Mejores atacantes Ojo Al dato Alakazam Con confusión Y premonición Ojo con Alakazam Dragonite Con cola dragón Y enfado Después Speon Con confusión Y premonición Ojo 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 Que aquí nos están No estamos viendo Aquí A Tiranitar Hasta la posición 19 Atacando Ojo Mirad Tyfluxon El 17 O sea Usaring El 18 Ojo Que sigue habiendo Pokémon De la primera generación Muy buenos Han quitado los legendarios Que antes estaban por aquí Lo que pasa es que el primero Yo creo que Que no está aquí Y yo creo que es porque Era Era Mewtwo Si no me equivoco Ahora mismo Tengo mis dudas Pero bueno Ya estáis viendo Que aquí dices Ostras Como está cambiando el tema Como se cuela aquí Un Big Tribble El 25 Pues ya lo veis O sea Ya lo veis Que hay de todo Alakazam Ojo con Alakazam De todos los movimientos Individual Todos los movimientos Vamos a mirar esto A ver Que Que es lo que pasa Alakazam el séptimo Bueno eso significa que Los de antes son Legendarios Y como no están No los ponen ¿Vale? Sería Alakazam Dragonite Y todo Más o menos Pero fijaros con Alakazam Ojito Ojito Todos los sabras que pilléis O sea que veáis Cogedlos Porque Es muy buen Pokémon Este Alakazam Nada Que iros Solo os quería comentar Esto Queda clarísimo Esta web no me paga Por supuesto que no me paga Pero es la que Más útil Veo yo ¿Vale? Si alguno de vosotros Tiene alguna otra web Que diga No que iros Esta es mucho más útil Que me lo hagas saber Por favor Que me lo hagas saber Que a mi me Me gusta Me gusta Indagar por La web Y encontrar Estas cositas Que nos son útiles A todos Entonces Keybrons Ahora Aquí acaba el vídeo ¿Vale? Esto ya está Pum Fuera Ya está El vídeo Es esto Solo era este consejito Pero quiero hablar Con vosotros Quiero hablar con vosotros Porque En el vídeo de ayer De Heracross Por ejemplo De los 6 Heracross Contra el gimnasio Estáis allí Hay gente En los comentarios Criticando Que es que ¿Cómo puede ser Que tenga 6 Heracross? ¿Cómo puede ser que...? No, no Keybrons Si es que yo lo digo Si miráis el vídeo Yo lo digo siempre Si es mi cuenta Si es la de un suscriptor O si es la de una de estas que sorteo Que la uso por el simple hecho de que tiene 6 Heracross O sea Esa de los Heracross Es una cuenta Es una cuenta Que es de las que sorteo Que yo Me dieron todas las cuentas ¿No? Para vosotros Y lo que hice es Entrar en una Mirar a ver que tenía Para poder eso Tíos Para... Bueno Pues para usarlo para vídeos Que mejor que Poder os traer del canal 6 Heracross Si no Los tiene nadie O sea Si no los tiene nadie en Europa Pues yo por ejemplo Me hacía ilusión probarlo Y me hacía ilusión Que la gente que no lo puede tener Que vea como funciona O sea Por eso lo cojo Keybrons Es que a veces no sabemos Cuando es tu cuenta Y cuando Si lo es Lo digo claramente O sea En las evoluciones Por ejemplo La evolución de Chicorita Era mi cuenta Lo dije claramente En la de Totodile Era mi cuenta En las evoluciones que hago de 3 Que son las evoluciones El pack este de evoluciones De... 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 De generación En estas Todos son mi cuenta Si no tengo alguno Me da igual O sea No lo pongo Ya saldrá No tengo prisa Lo que pasa es que Por ejemplo Si yo quiero Me pasa un suscriptor a Tiranitar La evolución de Tiranitar No pues yo prefiero Traerosla antes al canal Para que vosotros sepáis Los puntos de combate Más o menos Como vienen Los ataques que tiene Tener un poco de información Sobre él Antes de evolucionarlo vosotros Pues yo os lo pongo Pero realmente O sea Yo no lo tengo A Tiranitar todavía En mi cuenta ¿Vale? Es que no sabemos Que cosas tienes en tu cuenta Que no Cuando yo hago videos de capturas Son en mi cuenta Cuando hago aberturas de huevos Son en mi cuenta A no ser que haga Aperturas de 9 huevos De 10 kilómetros Y diga Esta es la cuenta De tal suscriptor Que me la ha pasado Porque yo no soy capaz De reunir 9 huevos Es que no soy capaz Siempre acabo gastándolos antes Porque soy un ansias ¿Vale? Entonces Quebrons O sea Yo os traigo material Intento traer el mejor material que puedo Os lo digo de verdad Espero que os guste el material que os traigo Pero yo Ahora mismo Las evoluciones Por ejemplo De Velo son Vale Me la dejo un suscriptor ¿Qué problema hay? O sea Me la deja un suscriptor Yo os la traigo ¿Para qué? Para que veáis Esa evolución Después Cuando me toque a mí La piedra solar de las narices Que no me ha tocado Pues Os haré la evolución En el pack este De evoluciones De segunda generación Que son las mías Las de mi cuenta Ya os lo traeré ¿Vale? Por ejemplo Atacar con 6 Taurus Por favor ¿Cómo voy a atacar con 6 Taurus Si soy de Europa? Si no me la deja alguien La cuenta es imposible Pues eso Lo he dicho Dejemos este tema aparte Otro tema que os quiero comentar Tema Flame Accounts Me decís ¿Por qué promocionas Cuentas chetadas? No sé qué Tal Mira el Keybrons Sinceramente Flame Accounts me paga Por supuesto que me paga Si no No lo haría No lo haría Tengo la sensación De que Cuando pongo un anuncio Ensucio el canal Pero realmente No es que ensucie el canal O sea Si Yo tengo esa sensación Y hay mucha gente Que me ha dicho No Keybrons No lo estás ensuciando Estás haciéndolo Pues para poder hacer sorteos Para poder hacer Tengo que deciros Que yo he renunciado A mucho dinero Mucho dinero Cuando digo mucho No os penséis Que es muchísimo No Sino Para que me estén dando Una cuenta En cada vídeo O sea Yo lo que hago es Una cuenta en cada vídeo La sorteo Eso Si cuentas Y miráis Lo que valen las cuentas En la página web de ellos Ese es dinero Que yo Dejo de ganar Yo Solo por el simple hecho De poder haceros Un sorteo a vosotros Hay gente Niños De 12 años Que no pueden salir a la calle No pueden capturar No pueden tal Y también les gusta Tener a Tiranitar También les gusta Tener a Eracross También les gusta Tener Que estoy totalmente En contra De las cuentas Estas Pues sí Si os digo la verdad Yo mi cuenta Es nivel 31 Y me la he hecho pateando Además lo sabéis Que no cojo el coche Que voy andando A todos los lados Y que me gusta Tener las cosas En mi cuenta ¿Vale? Estas cuentas KeyBrons Yo Lo he hecho Para que Tengáis O sea Realmente O sea Tengo casi 100.000 suscriptores Lo voy a decir así O sea Tengo 91.000 Más o menos Y Bueno ahora mismo No sé cuántos tengo La verdad Pero yo creo que tengo 91.000 O una cosa así Y no he metido anuncios Prácticamente nunca En 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 mi canal ¿Vale? Mucha gente ha metido anuncios Desde el principio Está ahí ganando dinero Tal Yo no ¿Vale? Y yo meto un anuncio Para tener Algo que sortearos O sea Básicamente Algo que ofreceros De más Si no Me dieran Esa cuenta A cada vez Que yo hago Un sorteo O sea Cada vídeo Que yo meto Public No me dieran una cuenta Y no pudiera yo Sortearos una cuenta Tener Por supuesto Que yo no haría Ese anuncio Ya os lo estoy diciendo Gracias a Eso Tenemos sorteitos Cada día Cada vídeo Porque yo suelto Dos vídeos al día O tres Incluso Tres vídeos al día Como voy a hacer hoy Por ejemplo Hoy tendréis tres vídeos En el canal Este es el primero Yo Os sorteo Tres cuentas O sea Tenerlo en cuenta Yo que sé Quebrons Yo no lo veo No lo veo tan mal No lo veo tan mal En el sentido De que Me están dando Cuentas Que es para vosotros Para vuestro deleite Y satisfacción No les puede tocar A todos Ojalá les tocara A todos No puedo hacerlo O sea A mi me gustaría Sortear Pokémonedas No puedo hacerlo Todavía O sea Si que puedo hacerlo Pero Me estoy preparando O sea No quiero sortear 1200 Pokémonedas Con la cantidad De gente que ve el vídeo Porque es muy poco Entonces La idea que tengo Es La semana que viene De lunes a domingo Voy a hacer Un sorteo Lo voy a anunciar El lunes ¿Vale? Y en cada vídeo Lo recordaré Y va a ser Un sorteo semanal Eso es lo que va a haber Con lo que yo haya podido Recaudar De Pokémonedas Y de El tema de Pokémonedas Y de cuentas Voy a hacer un pack Y voy a decir Pues va a haber Tantos ganadores Y voy a sortear Esto Y lo sortearé De todos los vídeos De la semana Entonces tendréis Más oportunidades Los que participéis En todos los vídeos Bueno ya lo explicaré El lunes ¿Vale? Pero voy a hacer Como un pack ¿Vale? Para la semana que viene Paso de meter Un sorteo cada día Porque si no Es que se me acumulan Los sorteos Y tengo que hacer vídeos Luego después Tengo que poner ahí El sorteito De las narices Y entonces pues Lo que voy a hacer Es juntarlo Todo en una semana Y hacer el sorteo Pues en un vídeo ¡Pum! Y ya está ¿Vale? El sorteo de 7, 8, 9, 10 Ganadores ya veremos Ya veremos Lo que sortearé Lo anunciaré este lunes Hasta el momento Tendréis una cuenta En cada En cada vídeo De esta semana ¿Vale? Hoy 3 Sábado 2 vídeos Domingo 2 vídeos Ya los tengo todos Programaditos O sea Programaditos Perdón Los tengo todos Aquí en la cabeza Y lo único que tengo que hacer Es pues editar O sea Ejecutarlos y editarlos Y colgaroslo Pero ya están aquí en la cabeza Que eso es lo importante Tener los vídeos en la cabeza Entonces A partir de la semana que viene Voy a bajar el ritmo Porque esto es inhumano Os lo tengo que decir Desde que ha salido La segunda generación Yo no tengo vida Como aquel que dice Estoy hecho polvo Lo tendréis que notar En los vídeos Lo tendréis que notar En mi cara De que duermo muy poco Y lo que voy a hacer Es bajar el ritmo A un vídeo por día ¿Vale? Un vídeo a las 7 de la tarde A la española Lunes, martes, miércoles, jueves Hasta el domingo Punto A no ser que salga Alguna actualización O alguna otra cosa Entonces pues puede ser Que haya un vídeo doble ¿Vale? Pero si no Vamos a hacer un vídeo diario Con la calma Vamos a relajarnos Porque la verdad Que estoy destrozado Y yo supongo que Que lo habréis notado En algunos de los vídeos Bueno, quebrons Y yo creo que No me dejo nada De lo que os quería explicar ¿Vale? Entenderme que ponga Anuncios Es lo que hay Si a mí Ojalá Ojalá me viniera Coca-Cola Y me dijera Mira, bíbete una Coca-Cola En el vídeo Y di que la Coca-Cola Está cojonuda Y Y me ofrecen Lo mismo que me ofrecen El anunciante este De Frame Accounts Tener en cuenta que ¿Quién va a venir a mi canal? A A anunciarse ¿Quién? Cosas de Pokémon O sea, es que no Sabéis Si a mí me viniera Coca-Cola Yo estaría encantado Es lo que os estoy diciendo Coca-Cola Cacaulat Lo que sea Ahora mismo No me está pagando Coca-Cola Os lo aseguro Pero es lo que os digo O sea, a mí me gustaría Anunciar Aquarius O me gustaría anunciar Yo que sé iPhone Cómprate un iPhone Que está cojonudo Me encantaría ¿Vale? Pero de momento Hay esto Y esto es lo que hay Lo siento para los que no os guste Yo lo vi bien por el tema De poder hacer un sorteo diario Un sorteo no Incluso dos o tres sorteos diarios Y eso me pareció Cojonudo Nada más Que Ibrons Desde aquí deciros Que os quiero un huevo Que estamos muy cerca De los 100.000 suscriptores ¿Vale? Que la verdad que No me lo esperaba Y me estoy poniendo nervioso Ya de pensarlo En llegar a los 100.000 Ya veremos Que hacemos a los 100.000 Muchos me decís Que os enseñe Todo mi progreso De Pokédex y tal Estoy pensando En hacerme un directo ¿Vale? Decidme en los comentarios Si os apetecería Que hiciera un directo Enseñando las cositas Que tengo y tal Tampoco nada Un directo de 20 minutitos Hablando con vosotros Y diciéndose esto Enseñando mi progreso De la segunda generación No lo sé Ya veré Si me apoyáis mucho abajo Y decís Sí, directo, directo Por favor, directo, directo Que sea lo mejor Me lanzo y hago un directito Entonces Ibrons Bueno, espero que os haya gustado El vídeo No lo que he dicho hasta ahora Este trozo Sino el vídeo Lo de la web esta ¿Vale? Que va muy bien Like si os ha gustado Comentar lo que os dé la gana Y si me podéis ayudar Pues con esto que os he dicho Que comentéis muchísimo mejor Suscribiros si no estáis suscritos Y sobre todo Mucha suerte en vuestros ataques Queibron Gamer Baila conmigo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!